Siempre es muy gratificante realizar homenajes, desde luego, pero más aún si son en vida y si podemos hacerlo con personas que demuestran que sus, por supuesto, familiares están presentes, sus amigos, como no van a estar presentes, pero también muchos de sus vecinos quieren compartir este ratico y sobre todo este homenaje que se merece Juan Huertas Andreu, el frontón de los velones, ¿no? O Juanito. Juan es toda una institución aquí en los velones y, lógicamente, obedece a muchas cosas. En primer lugar, Juan, yo creo que obedece a tu forma de ser. Todos tus vecinos reconocen que eres una persona amable, cariñosa, tranquila, siempre dispuesta a ayudar, que ha contagiado del espíritu el amor por el deporte, por el fútbol, a generaciones de jóvenes. Bueno, esto empezó allá por el año 1993, cuando yo dejé el fútbol y, bueno, pues decidí volver aquí a mi pueblo a trabajar en la carpintería con mi padre y no teníamos instalaciones deportivas, solamente estaba en el campo de fútbol del colegio. Ahí empezamos a movilizar niños del pueblo, a entrenar dos veces por la noche, aquello fue pidiendo más. Entonces hicimos el campo de fútbol del colegio que contamos con la ayuda de todos los vecinos del pueblo que lo íbamos a hacer los sábados y los domingos. Los comercios del pueblo colaboraban como podían y en aquella época teníamos la ayuda ya del ayuntamiento. Posteriormente se hizo este campo, posteriormente se puso, como bien ha dicho Noelia, con una estimable colaboración de Diego Ortega y de ella misma, a los que desde aquí le agradezco infinito este tema. Y ahora quiero agradecer también a toda la corporación municipal, a todos los partidos políticos que han tenido a bien ponerle mi nombre a este campo. ¡Gracias!